Hola a todos, somos el grupo Tercera Cera y vamos a tocar Bring Me To Life, que significa Traeme a la vida. Es el sencillo debut de la banda de rock alternativo Emanis Tunes. Este éxito está incluido en su primer disco, Fall Me. La canción forma parte de la banda sonora original de la película de la Tardéville. Es el sencillo más exitoso de la banda, habiendo logrado vender más de cerca de 7 millones de popes en el mundo entero. Y siendo el sencillo más vendido de 2003. Esta canción se la queremos dedicar a José Manuel, ya que mañana da 5 meses que no está con nosotros. Con esto decirle que le queremos y que no lo olvidaremos. Y que por supuesto muchos ánimos a la familia. Esperamos que os guste. Ahora que voy a decir una frase que es La pastoleza de una sorpresa. Gracias. 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 Gracias.